Hello, hello my friends. Si quieres aprender a identificar tus últimas adquisiciones en Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3. Esta es la versión 2019. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por visitar mis videos, por estar siempre ahí muy pendientes del canal, de todo el material que saco, de compartir, de dar like, de comentar. De verdad, un abrazo muy fuerte para todos y los animo para que sigan así, para que sigan compartiendo todo este material en las redes y de esa forma hacer una comunidad aún más grande. En el video de hoy vamos a solucionar un pequeño problema que muchos DJs tienen, o casi todos los DJs tienen comúnmente. Siempre que estamos antes de una sesión o una actuación, hay por cultura de preparar siempre lo que se va a colocar. Pero también hay DJs que, digamos, que improvisan en cada sesión. Y es muy importante tener las últimas referencias o las últimas adquisiciones que hemos tenido en nuestra biblioteca o la última música que ha sonado en los últimos meses. Sabemos que constantemente cada semana hay 2, 3, 4 estrenos. Imagínense, en los últimos 3 meses pues ya se multiplica dependiendo también de la cantidad de géneros que nosotros manejemos. Para hacer esta vida o este análisis un poco más rápido, sin necesidad de estar buscando entre los miles y miles de canciones que tenemos en nuestra biblioteca, pues podemos realizar un filtro. Yo hoy les voy a enseñar a realizarlo y a personalizar este filtro. ¿Listo? Ejemplo, en esta carpeta que yo tengo aquí de reggaeton, yo tengo un filtro que le he colocado las últimas. ¿Cierto? Constantemente, como lo dije anteriormente, está saliendo mucha música. Entonces, al yo aplicar este filtro, me va a aparecer solamente las que tengo en los últimos 2 meses. Entonces, estas son las que he ingresado a mi biblioteca en los últimos 2 meses. De ahí, ya solamente es Wicari empezar a mezclarlas. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Entonces, ya saben cómo crear una carpeta de filtro. Los que no sepan, pues, en mi canal ya tengo videos sobre el tema. Vamos a editarla. Y aquí, este es el comando que debemos copiar. Voy a dejarlo un ratico ahí para que ustedes, si quieren, lo copien. Y mientras tanto, pues, lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces, el comando es exit. Entonces, que se existe igual a 1 y días de su primer reconocimiento, o su primer toque, o su primera identificación. Eso es más o menos lo que traduce esto. And, dice, since, third, since. Menor o igual a 90. Esto es días. Entonces, los últimos 3 meses. Si yo quiero, ejemplo, los últimos 7, fíjense que esta semana no he metido nueva música de reggaetón. Si busco por lo menos los últimos 30, tampoco he colocado. Si busco los últimos 60, automáticamente ya me empieza a aparecer. Entonces, en los últimos 60 días, he colocado estas. ¿Listo? Últimamente, pues, me he agregado más a mi biblioteca. Yo casi siempre lo coloco en los últimos 90 días. Y él, a medida que va avanzando el reloj, entonces él mismo se va actualizando. Va a tomar solamente los últimos 90 días, los últimos 3 meses. Que es como la música que está pegando muy fuerte. Y de esa forma, la vamos a tener más a la mano. No necesitamos ponernos a buscar. Dentro de toda nuestra biblioteca. Si se fijan. Entonces, va a ser más fácil. Y más a la mano. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.